Arrachal León, no ha salido nada hoy, no ha salido nada de lo que teníamos pensado y trabajado. No hemos estado bien ni defensivamente ni ofensivamente. Defensivamente creo que son jugadas que trabajamos, que intentamos corregir para que no nos sucedan, sobre todo el primer gol que viene de un centro lateral. Y ofensivamente los delanteros no hemos estado acertados ni hemos estado con la inspiración esa de crear peligro. Y cuando todo esto se junta es muy difícil que salga un buen partido. Ya lo hemos visto y así refleja el marcador. Cuando recibes un golpe como este, que es perder un partido aquí en tu casa, 0-2 contra un gran equipo, que te hay que decirlo, pero sobre todo cuando estás en la pelea por los puestos de Europa y ves que los de arriba suman y tú no, lo que uno quiere es que haya un partido inmediatamente. Tenemos el jueves, partido difícil en Cádiz, pero que vamos a ir ahí con todo para resalcirnos de esta derrota y porque queremos seguir vivos hasta el final. Por eso necesitamos de todos, necesitamos del vestuario, de la gente que siga confiando hasta el final. Nosotros vamos a hacerlo hasta que las matemáticas digan. Y bueno, ya hemos demostrado muchas veces que somos capaces de darle la vuelta a situaciones complejas y de tirar de orgullo para estar hasta el final vivos en la pelea. Es cierto que desde el primer momento no hemos salido bien, otra vez más nos meten un gol los primeros 15 minutos del partido y no ha salido el partido esperado. Sí, sí, está claro que mientras haya puntos hay vida y vamos a ir a por ello.